Ya tengo casi treinta años, por las noches no me quiero dormir Voy soñando despierto sin pestaña, escribiendo en la cocina Aprendí a guardar bien los secretos, nunca pido lo que no me dan Vos sabes que aparezco sin avisar, traje flores de la huerta Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la tele paré de sufrir Ya volví de donde sople el viento, al fin tengo un poco de calor Ya mordí la banquina y me levanté, encontré agua en el desierto Siento la lluvia que cae por el techo, algunos perros que ladran por ahí Un recuerdo olvidado de miramar, y que nunca se termina Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la tele paré de sufrir No me cabe más nada en el techo No me importa lo que diga la girada y la mirada de todos los demás Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la tele paré de sufrir Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la tele paré de sufrir Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la tele paré de sufrir Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír